Explotar las buenas y malas experiencias que ha tenido Córdoba en este sentido, no cometer los mismos errores que también se han cometido. Aprender de los intentos anteriores y crear un modelo a la medida de nuestra ciudad. Eso pide el experto en transporte, Carlos Funes, ante los cambios que se quieren aplicar, como por ejemplo el del sistema de transbordos. El usuario debe tener el transbordo o la transferencia de viaje como una nueva opción, pero no como una obligación porque ahí es donde viene el fracaso. Lo otro es no hablar de líneas cortadas, porque las líneas cortadas son las líneas que van en hora pico cargando pasajeros, llegan al centro y vuelven sin pasajeros a buscar los mismos pasajeros de la hora pico anterior. Entre otras cosas, pide un sistema que esté integrado al Gran Córdoba. Córdoba tiene su propia idiosincrasia, merece un sistema de transporte metropolitano, donde dejemos de hablar los conflictos del interurbano con el urbano, donde pelean por un mismo pasajero, contaminan, congestionan. Y lo que permitiría, con un mismo sistema de pago, que hoy tenemos la suerte de los cordobeses de contar con la tarjeta Contagless, de unificar los dos sistemas, rebotando los ómnibus interurbanos en los 10 EPC y volviendo a su lugar de origen y destino. Dice que cualquier plan que se diseñe tiene que contemplar al ferro urbano. Los cordobeses tenemos amortizada una red ferroviaria, es de los cordobeses. No sirve y no debe ser pensada para otra cosa que no sea un tren urbano metropolitano, que venga a superficie con costos ínfimos hasta la estación Alta Córdoba. De allí comportarse como subterráneo, sí, en el microcentro, y volver a salir a nivel en lo que es la estación Mitre para tener un destino por ahora, lo que sería Ferreira y Ciudad de Misueños. Ferreira y Ciudad de Misueños